¡Suscríbete! Usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Sí, efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachilópez. Vale. Vito Quilmes, muy buenas tardes para nosotros. Buenas noches para vos. Todo el equipo del Observador 107.9 saluda. ¿Cómo va? Hola, muy buenas tardes y un gran saludo para todos ustedes. Vito, ¿no representas a ningún medio de comunicación? ¿No sos un medio de comunicación? Bueno, sí soy un medio de comunicación. De hecho, para acceder al Congreso de los Diputados en España, tengo que estar acreditado por un medio oficial. En este caso, colaboro con el medio de la TV, aunque soy un periodista independiente que colabora con varios medios. Pero en el Congreso estaba acreditado con un medio de comunicación con el que llevo un par de años, de hecho, haciendo la labor de corresponsal parlamentario. ¿Y por qué no te considera un medio de comunicación el portavoz del gobierno? Bueno, es una respuesta, una frase que han acuñado los socialistas para justificarse a la hora de rechazar ciertas preguntas incómodas para ellos y para el poder. Llevamos ya un tiempo viendo, como cada vez que realizamos preguntas críticas a los miembros del gobierno de Pedro Sánchez, se nos pilda de pseudo periodistas. De hecho, el presidente del gobierno, cuando se ausentó cinco días de vacaciones porque decía que estaba aturdido y traumado por las críticas a su esposa, después, a la vuelta, dijo que iba a arremeter contra todos los pseudo medios de comunicación a los que nos llama, entre otras muchas cosas, máquinas del fango, activistas, que no somos periodistas, simplemente a todos aquellos periódicos que publican noticias contrarias a los intereses del gobierno. Y ya llevamos mucho tiempo aquí viendo, como en las salas de prensa, en las instituciones y en otros muchos entornos, no se nos considera periodistas aquellos que criticamos el régimen socialista. A ver, Vito, interesante, porque además nosotros somos periodistas y hay una discusión. En la Argentina se da un poco esto, o se dio durante el gobierno kirchnerista, Gustavo Corregime, aunque obviamente que te descalificaban de entrada, aunque no te ponían en la categoría, vos no sos un periodista de un medio de comunicación, por lo menos, perdí a un vito, no quiero hablar de mí, pero me tengo más a mano, así hablo. A mí me mandaron a la AFIP, me persiguieron, me insultaban, pero no decían, Majul no es un medio de comunicación o no es un periodista. O Gustavo Noriega, decían lo mismo, que está acá junto a mí, ¿no? Digo, ¿por qué le quitan el... por qué le... me resulta curioso que les quiten la posibilidad de... Sí, la entidad de su trabajo, digamos. Vos trabajás de periodista, evidentemente no te simpatiza el gobierno de Pedro Sánchez, opinás e informás, pero es un poco inentendible que digan que no sos un medio de comunicación o que no sos un periodista. Sí, es incomprensible y, de hecho, somos muchos los comunicadores y los periodistas que en España nos hemos rebelado contra esta situación, pero lo cierto es que los ataques a la prensa se han agudizado, lo que va de legislatura, y van a más, cada vez son más graves, pero es cierto que el gobierno, bueno, se está convirtiendo o está tomando dejes absolutamente autoritarios y el hecho de deslegitimar a los periodistas según lo que critican al gobierno, a la mujer del presidente o al presidente, pues desde luego que es grave, es grave y es preocupante, pero es lo que se está viendo en España. Y es que yo tampoco puedo decir mucho más. Yo soy periodista, yo he estudiado periodismo en la Universidad Comunitense de Madrid, en la Universidad Pública, de Saqueni Carrera, su periodista titulado, y para el gobierno no, porque digamos que hago una labor en las ruedas de prensa, como han visto esta mañana ustedes, bastante crítica con los políticos socialistas en general, y ellos se sienten muy amenazados y a mí me intentan deshumanizar y me intentan criminalizar constantemente. Lo vemos también en el caso de los políticos de aquí, por ejemplo, a Vox se les dice que no son demócratas. Lo hacen también con todo el mundo, que no, en fin, que no siguen un poco sus ideas y no solo con nosotros. También hemos escuchado, ¿no?, que de Javier Milei, por ejemplo, decían que no era un hombre que estuviera sano mentalmente o que estuviera de acuerdo, en fin, insultan, descalifican, y la descalificación que yo recibo es la de retirarme el título de periodista. Sin ningún motivo, pero obviamente soy periodista porque en esa sala estaba, ¿no?, haciendo mi labor. Vito, bueno, nuestra experiencia con el kirchnerismo tiene puntos en común con esto, pero me interesa saber lo siguiente. Los medios oficiales españoles, como por ejemplo Televisión Española, ¿son muy oficialistas, tienen una posición política marcada, o son más bien neutrales? Porque acá, durante el kirchnerismo, eran como elementos de presión muy fuertes, digamos, en contra de la oposición. No, los medios españoles ahora mismo son altavoces del gobierno de la nación. De hecho, hemos llegado a tal punto que el gobierno lo que ha hecho ha sido utilizar la radiotelevisión pública para competir con empresas privadas que critican a Pedro Sánchez. Y se ha retirado 30 minutos del telediario, de la televisión pública en España, para situar, para poner un programa de propaganda con un humorista cercano a Pedro Sánchez que va a recibir 28 millones de euros públicos para quitar tiempo del telediario en una cadena que debería estar destinada a los informativos, ¿no? Y eso ha sido un gran escándalo en España. No sé si lo han conocido ustedes, el fichaje de David Broncano, de un presentador afín al gobierno, que ahora mismo va a ocupar el espacio que ha ocupado el telediario. Y eso lo han hecho en la televisión pública. El gobierno está pervirtiendo la televisión pública y lo que está haciendo también, precisamente, es dotar de contenidos a la radiotelevisión pública española que no son contenidos neutrales, que no son contenidos imparciales, y son contenidos siempre destinados a promover las buenas acciones del gobierno de España. Y la televisión pública, pues, realmente no tiene ya muchos periodistas que digan. Porque lo que tiene son realmente representantes gubernamentales, comisarios y opinadores que hacen una labor de hablar bien, ¿no?, y de blanquear al gobierno. Pero en ningún momento la televisión pública critica o cuestiona o interroga las decisiones gubernamentales y lo que estamos viendo en España es una perversión de la televisión pública y el gobierno está utilizando la televisión pública para sus fines porque ahora mismo justo acaban de situar, acaban de colocar a una presidenta en la televisión pública que no superó la nota para acceder a ese concurso. Pero que, sin embargo, como es afín, como es cercana al entorno de Pedro Sánchez, el gobierno la ha colocado a dedo y sacó, me parece que, un dos en la nota sobre diez y la han situado ahí ahora. Entonces, es bastante dramático lo que estamos viendo en España porque, desde luego, que si nos lo llegan a decir hace diez años, a lo mejor nadie se lo hubiera creído, pero ahora lo estamos viviendo. Bueno, Vito, cuando cortemos esta comunicación, en algún momento después nos encontramos y nosotros tenemos algunas cosas para... A nosotros esto ya nos sucedió, así que hay algunos comportamientos que son bastante parecidos. Vos estás hablando, por ejemplo, no soy yo, la persona que está al lado mío, Gustavo Noriá, publicó un libro en su momento, fue a la Feria del Libro, y la patota de la presidenta de entonces, ¿no? Sí, sí. Le hizo un descalabro que no pudo hacer su presentación en la Feria del Libro, que se suponía que era un lugar impoluto y al que no se podía tocar. Vito Quiles, ¿cuál es tu lectura sobre lo que está pasando? Primero te voy a pedir que nos repitas tus redes sociales, porque la están pidiendo acá en nuestro chat de YouTube y de Twitch, así la anotamos y la repetimos y la subimos. Y luego, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está pasando ahora mismo, este conflicto diplomático entre España y Argentina, Argentina y España? Bueno, pues mis redes sociales son vitoquiles, arroba vitoquiles, seguidamente. En Instagram como un 7, y en Twitter como suena, con V y con Q de queso, y U, Quiles, invito. Y bueno, sobre el conflicto, ¿no?, sobre la crisis de la que me hablabas. Yo no considero que esto sea una crisis diplomática. Para que haya una crisis diplomática, pues tienen que haber más factores o tienen que entrar más problemas. Esto es una cuestión simplemente de que el presidente argentino ha dicho lo que muchos españoles piensan y lo que en muchos titulares de los medios de comunicación lleva apareciendo durante meses. Y es que la mujer de Tedrosante está envuelta en un proceso de corrupción por adjudicar contratos millonarios a dedo a empresas afines con las que se reunía y que casualmente, posterior a las semanas, recibían subvenciones por parte de su marido. Vito, perdón. Vito, cuando vos hablás de un proceso de corrupción, yo oí decir y leí que no era un proceso de corrupción abierto porque el concepto conflicto de intereses no existe en el código procesal español y que ni siquiera está imputada. ¿Nos ponés un poco de luz en ese tema? Sí, no, es mentira. Claro que está imputada. Está imputada por el juzgado 41 de instrucción de Madrid y el juez que la ha imputado se llama Juan Carlos Peinado. Y además tenemos el auto de la imputación. Está siendo ahora mismo investigada. Antes se decía imputada. Bueno, está siendo investigada. Ahora te lo vamos a pedir, si podés, que nos lo mandes. ¿Sabes? El auto de imputación le voy a pedir a mi profesor. Y luego, evidentemente, claro que el delito que ha cometido consta en nuestro código penal. Se llama tráfico de influencias. Y lo que ha hecho Begoña Gombay precisamente ha sido lucrar a empresas aprovechando su posición de poder dentro del ejecutivo del gobierno. Y eso está perseguido. Y claro que está apenado. Y evidentemente, si eso no fuera constitutivo delito, pues tampoco lo sería, por ejemplo, lo que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que la han criticado hasta la saciedad, que finalmente fue archivado. Pero ellos prácticamente le atribuían delitos parecidos a sus familiares. Entonces, obviamente, si ellos creían en el asistente de esos delitos cuando se los acusaban a Ayuso, pues también existen cuando se los acusamos nosotros a Begoña Gómez. Y con pruebas. Además, también hay documentos en España que circulan en los medios de comunicación de las firmas de la mujer de Pedro Sánchez en cartas para recomendar a esas empresas. Y todo eso salió a la luz y está siendo investigada aquí en España por un juez y también por la UCO, por la Guardia Civil. Entonces, es verdad que el gobierno lo niega y dice que es mentira, pero también lo hacen todos los regímenes autoritarios cuando se les critica y cuando se les, en fin, sacan sus traposudios, por así decirlo. Pero obviamente la situación de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez es crítica. Y si no fuera así, pues el presidente no se habría ido cinco días a reflexionar ni habría dejado al país a la deriva. Pero me preguntaba por lo de la crisis diplomática y sí quería hacer una mención a eso. Y es que yo no considero que exista ninguna crisis porque lo único que ha pasado es que Pedro Sánchez ha establecido él y se ha inventado él mismo la crisis porque desde luego que enfrentar a naciones hermanas como son España y Argentina, retirar a la embajadora española argentina simplemente porque mi ley dijo lo que dijo me parece desproporcionado porque la mujer de Pedro Sánchez no es parte del Estado, no es ninguna institución, no es ningún político. No es ninguna persona de representante del gobierno, no es ninguna ministra. Pedro Sánchez ha hecho de su esposa una institución y ahora dice que mi ley ha atacado a España. Si mi ley hubiera atacado a España, como hizo Gustavo Petro cuando vino aquí, yo entendería que se habría una crisis diplomática con Argentina. Pero atacar o simplemente decir una realidad o decir que una persona hacer alusión a que está involucrada en un proceso de corrupción no puede ser motivo de una crisis diplomática. Entonces yo desde luego que lo veo con bastante negatividad y me molesta como español que nuestro gobierno nos haya enfrentado a la nación argentina con un motivo que es absolutamente falso. Vito, ahora que veo tus fotos, sos muy joven. ¿Qué edad tenés? 23. 23 años. Mira. Sí, acá están diciendo que te cuides con 23 años. 23. 24. 26. 26. 26. 27.